Esta noche vengo a verte morenita con sentida Que no me iré sin darte un beso aunque me cueste la vida Ya verán que no me asustan aunque digan lo que digan Ya están cantando los gallos y en tu casa todos duermen Tus padres y tus hermanos no sabrán lo que sucede Si lo hacemos con cuidado no temas que se despiertes No tengas miedo, morenita con sentida Si tus padres no me quieren no importa que lo prohíban Yo siempre vendré a mirarte aunque me cueste la vida Y que se oiga hasta San Martín Sabinillo Para tener nuestro hogar solo está en que te decidas Ya tengo listo el jacán, morenita con sentida Dos bajas en el corral y un perro que me cuida No tengas miedo, morenita con sentida No tengas miedo, morenita con sentida Aunque me cueste la vida No tengas miedo, morenita con sentida No tengas miedo, morenita con sentida No tengas miedo, morenita con sentida No connection con sentida No tengas miedo, morenita con sentida No tengas miedo, pero no tenga que decir No tengas vontade